El otro tema es un tema que preocupa mucho. Diana, vamos a hablar de Kenia. Sí, sí, es un tema que llama a preocupación el hecho de que se pueda crear un ambiente de oposición en Kenia a la fuerza policial multinacional que se va a enviar a Haití y que va a liderar ese país. Y ya ha habido declaraciones del líder de la principal coalición de oposición en Kenia, que es el ex primer ministro Rayla Ovinga, que está cuestionando el por qué Kenia tiene que meterse en eso. Él dio una entrevista extensa, larga, en el que argumentó el por qué tenía Kenia que meterse en el territorio haitiano. Y entre las cosas que él decía era, ¿por qué países que están más cerca no lo hacen? Y entonces cuestionó, ¿por qué Estados Unidos, que es un país tan poderoso y que está al lado, por qué no lo hace Estados Unidos? Luego nos mencionó a nosotros también, a la República Dominicana, a Jamaica, a otros países de América Latina como Brasil, Colombia. Dice, ¿por qué esos países que están en América, que están más cerca, no lo hacen? ¿Por qué tienen que venir a buscar a un país en África? Y entonces él empezó a argumentar que Kenia tenía muchos problemas, que no debían meterse en esa misión. Y bueno, terminó hasta diciendo que lo iban a lamentar cuando empezaran a llegar los ataúdes a Kenia, porque Haití es un país muy peligroso en este momento. Y mira, ojalá que no cale ese sentimiento, ese ambiente negativo en la población de Kenia y que se vaya a pique la misión. Se supo en el día de hoy también que el ministro de Asuntos Exteriores de Kenia fue trasladado de puesto en el día de hoy, que fue el que lideró todas las negociaciones y todas las gestiones diplomáticas para que se diera finalmente la aprobación en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y lo acaban de cambiar en medio de este ambiente que hay en Kenia ahora mismo. Tal vez no tiene absolutamente nada que ver, tal vez no tiene que ver, pero la verdad es que ojalá que no empiece a crecer ese sentimiento en Kenia. A mí me extraña porque cuando se dice, ¿por qué buscarnos a nosotros? ¿Por qué? No, fue Ruto quien se ofreció. Tengo entendido en un momento que Kenia ofreció el mandar tropas, policías, mejor dicho. O sea, en una fuerza policial. Específicamente en mil agentes, pero su crítica es al presidente Ruto, hay que decir. Exacto, estamos hablando de que es la oposición. Él es un opositor, exactamente. No es que fueron a buscar a la ayuda de Kenia, es que Kenia se ofreció. Ahora bien, lo que yo decía el otro día, es un riesgo, esa misión siempre es un riesgo, porque se van a enfrentar con bandas que aunque no estamos hablando de una guerra, son personas que conocen muy bien su país, que están muy bien armadas, y a las que la población de Puerto Príncipe les tiene mucho miedo. Es decir, que ahí puede pasar cualquier cosa, van a haber bajas, claro está. Es un riesgo para cualquier tropa. Y normalmente eso tiene que ser aprobado por el Parlamento, sobre todo si es una guerra. En este caso, el presidente me parece que estaba tratando de hacerlo sin esa aprobación, porque decía, no es a enfrentar una guerra, es a lidiar con pandillas. Pero es que no estamos hablando de cualquier pandilla, estamos hablando de gente armada hasta los dientes, con armas de máxima, yo no sé cómo se les dice a eso, alto calibre. De máximo calibre. Alto calibre. Pero mira, se sabe que no va... Pero oye lo que dice el Parlamento, los legisladores kenianos dijeron el miércoles que el envío de personal policial a la misión de paz dirigida requiere la aprobación del Parlamento. Y ahí es donde se puede complicar la cosa, porque hay oposición también. Bueno, ojalá que el presidente Ruto haya amarrado todos los apoyos necesarios dentro de su país para que esto siga adelante. Pero eso sí, ellos no van solos. Hay varios países más que han expresado que van a enviar tropas. Y de hecho lo hizo hoy mismo, aquí en la visita oficial que está haciendo el presidente de Surinam. Surinam estuvo en el salón de la Asamblea General, ahí los recibieron los congresistas dominicanos, al presidente Santoki, y ahí él reafirmó que Surinam está dispuesto a enviar tropas como parte de esa misión. Lo mismo que ya han dicho Jamaica y que ha dicho también Antigua y Barbuda. Bueno, pero son países más pequeños. Sí, son países más pequeños, pero de chin en chin, o sea, si se van sumando, de chin en chin, si se van sumando, es una fuerza multinacional, que fue lo que aprobó la ONU. Una fuerza que tiene que ser entrenada, que va a ser entrenada, que México ya se ofreció, Brasil se ofreció, los mismos Estados Unidos están dando mucho dinero. Estamos hablando de 200 millones de dólares. Yo no sé exactamente la cifra, fue lo que leí la última vez. Entonces, ojalá que eso no se caiga porque es un país que lo necesita. Pero bueno, vamos.